Bueno, aquí te quiero mostrar a ustedes, este es un cementerio, que todos los cementerios son aquí en, especialmente en Florida, no sé si en otros estados, pero son así, con criptas abiertas, casi muy pocas criptas que así se arriba, algunas, pero bueno, es como un museo, el cementerio, así que más o menos aquí en la calle Dixie, cerca del centro, lo que más les quiero mostrar, algo tan hermoso que vi, que es este árbol, un inmenso árbol que no sé cómo se llamará, pero es un inmenso árbol, con una ramiza profunda, y que eso es algo tan hermoso, ver para mí un árbol que tiene tantos, tantos años, pero muchos, muchos años. Es un árbol, pero precioso, gracias al señor, pude verlo, y me trajo para poder verlo acá, entonces es una maravilla de árbol, se ve, riquísimo, hermoso árbol. Gracias. Gracias.